Pero de acá nada más, ¿eh? Solo acá vino la risa. ¡Uh! ¿Gusty lo viste? Sí, lo tengo filmando encima. ¿Estás filmando? Sí. Parece... ¡Ay, no! Bien y va, sí. Esta no, esta es general, ¿ves? No, mirá. Me voy allá a iris, ¿eh? Por eso te digo, esta es general ya. ¡Ah! ¿Viste cómo? Acá hay para rayos, me muero si no hay para rayos. ¿Se larga? Mejor imposible, ¿vos viste? Se cortó la luz. Vamos, aquí le damos, aquí le damos. ¡No! Sí. Se larga, ¿eh? Se larga, ¿eh? Se larga, ¿eh? Se larga, ¿eh? No, 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 no